Es criador de la maravillosa raza Beagle. Presentamos al señor Gustavo Adolfo Álvarez. Antes vivía en departamento, antes, así que no pensé en el Beagle para el departamento, sinceramente. Porque son unos perros que necesitan su espacio y su ejercicio. Así que cuando me vine a vivir acá a San Lorenzo, teniendo el jardín, ahí sí me decidí por el Beagle porque tengo espacio y ellos demandan mucho ejercicio. Solo controlan en el fondo, juegan durante todo el día y desgastan energía lo suficiente como para mantenerlos tranquilos. ¿Qué cuidados requiere la raza Beagle? Si uno se descuida, son capaces de comerse todo. Pero bueno, por eso mismo hay que racionarles la comida durante el día. Yo en mi caso les doy en dos veces, una a la mañana y una a la noche. Y con eso los mantengo, los mantengo bien en estado, digamos, para que no sean perros obesos. ¿Cuál fue el mejor momento presentando a sus ejemplares? Lo que pasamos acá en Salta el último fin de semana, fue el segundo mejor joven de la exposición con Toby. Que ese fue el mejor premio. Porque ganó muchas razas, muchas veces ganó la raza en Córdoba, en Mendoza. El grupo también lo ganó en Mendoza, en Córdoba, ganó el grupo. Y acá en Salta obtuvimos el segundo mejor joven de la exposición. Y lleva participando tres, cuatro exposiciones recién. Así que tenemos muy buenas perspectivas para Toby. Así que, si Dios quiere, vamos a seguir haciéndole la campaña. ¿Qué requisitos debe cumplir un comprador? Que tenga mucha responsabilidad para cuidar. A mí me gusta ver a mis perros, verlos bien. Y me desearía que a la persona que se lleve un perro de mi criadero, que asuma la responsabilidad de cuidarlo. Que tenga tiempo para cuidarlo. Y que esté realmente en condiciones de poder llevar una mascota a su casa. Con los horarios, con todo. Que pueda cuidar, que pueda disponer de tiempo para brindárselo a su mascota. ¡Quédate! Ya viene el último bloque. La señora Silvana Bottini elegirá al ganador de la segunda exposición organizada por el Kennel Club Jujuy. No cambies. Estás viendo Perros en Acción.